...y a Hugo, ganar la espalda de Méndez y de Ortiz, ¿verdad? Para, se viene Ra e Independiente, así va a ver, a mente para Toledo... ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! 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 ¡Independiente! Martín Benítez, 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 dice que Independiente se está quedando con el Clásico a los 32 minutos y medio. ¡Gol! 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 ¡Azada Independiente! ¡Jesús Méndez! ¡Un llanto al cielo! ¡Un llanto al fútbol! ¡Jesús Méndez! ¡Lágrimas! ¡Momento! En Mocí fondo al Йor� Prede Spinzi Cuarenta minutos del segundo tiempo, Pizano, Ortiz gana... ¡Gol! 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 ¡GA INDAP! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azada Independiente! ¡A los cuarenta minutos del segundo tiempo! Apareció la cabeza de Vera, tocó Méndez, tocó Pizano, el fútbol lo puso Independiente, la cabeza la puso Vera, sentencia Clásico, Independiente 3, Racing 0, explota el Libertador en América.